¿Qué tal? Buenos días, buenos días, he pasado hace fresco, voy a visitar el palacio de Abrejoeira en Portugal, estoy delante de la hora, he cruzado el río Miño a 3 grados, sobre cero pero a 3 grados y en algún momento del itinerario he pasado a 2,5 grados, hacía frío el río, cerca del río, la carretera con niebla, pero vale muy bien, nace sol ahora y voy a entrar y a ver si me dejan grabar, espero que sí y ahora hablamos, chao. Bueno, no me van a dejar hacer fotografías en el interior del palacio, dentro de 5 minutos entramos a la visita pero me han dicho que fotografías pues no. Gracias. 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 Pues el palacio vale la pena. La visita vale la pena. Es bonito. Tiene unos salones muy bonitos. Unos jardines con camelios. Y sí. Está muy bien la verdad. Hay una parte que no hemos visto porque el terreno está muy húmedo y dicen que en verano se visita en verano se visita pero ahora no es agradable visitarlo. Pero la verdad que es muy muy curioso. Tiene cosas curiosas. Muy bonito. Hasta luego. Chao. La chica encantadora. La chica que lo enseña. Muy bien. Muy bien. Precioso. Bueno. Cogemos la. Vamos a coger. Vamos a coger. Vamos a coger. La moto. Bueno. Pues la verdad que me ha gustado el palacio de Abrechoeira. Abrechoeira. Y ahora aprovechando que estoy por aquí por Salvatierra quería visitar un puente medieval que ahora os enseño sobre el río Tea que lleva bastante agua y tenía ganas de visitarlo. El puentecillo este. Entiendo que debe ser del siglo XIV-XV. Se llama Puente de Fillaboa. Ahora bajamos y a ver si os puedo enseñar. Vamos a ver. Un saludo. 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 Bueno, pues después de visitar el palacio de Breshoaira, vamos a ver un puente medieval... Vamos a recorrerlo, la verdad que está muy bien conservado. Estamos cerca de Salvatierra, acabo de cruzar la frontera y antes de regresar quería enseñaros el río, que aquí lo tenéis, el río Thea. Aquí tenéis el río Thea y ahora trataré de enseñaros los arcos del puente. Bueno, de momento vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí lo tenéis. Es el puente medieval de Fillaboa, muy cerquita de Salvatierra. Bueno, pues aquí a lo Indiana Jones para que tengáis una vista bonita del puente medieval de Fillaboa. Sobre el río Tea. Ahí estamos. Qué bonito, eh? Ahí está. 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 Ahí está.